Hola, hola que tal amigos, como están? Hoy es un 25 de julio del año 2024 El día de hoy nos ha caído un aguacero tremendo Todo el día casi ha estado lloviendo Vamos directo a la plaza de Cerritre Parece que ya está casi completamente hielo Vamos a checarle Pero en el camino nos vamos a topar por aquí Con otras circunstancias Que ha caído muchísima, muchísima agua Todos los arroyitos que vienen bajando Por el lado derecho de esta carretera Todas estas cordilleras de arroyos Todos estos lugares Ya traen bastante agua Todos los arroyitos Bueno pues va a crecer con ganas El arroyo principal que viene desde la presa Del Salinte, vamos, acompáñenme Miren amigos aquí Entrando San Mateo aquí por con la familia Ibarra Pues como les digo, todos los arroyitos Están del lado derecho de la carretera Principal, todos los arroyitos Traen muchísima, muchísima agua Bueno pues, acompáñanos Nos vamos a dar una vuelta Un recorridito Para que ver que más nos encontramos Con esta bendición Que el día de hoy Dios nos ha mandado Muchísima agua Hay que tener precaución Porque el agua también es peligrosa Vamos pasando aquí por lo que es La hacienda Donde está la parroquia de San Mateo Y todo está empapadísimo de agua Amigos, se empezó a llover por ahí Como eso de la una de la tarde Y no ha parado Y ahorita son como las cuatro Cuatro de la tarde Y a lo que se ve ya no se va a quitar el agua Durante todo este día Toda la noche Y miren, para acá en este otro lugar En lo que es el Por aquí ¿Cómo se llama aquí? La lanchera que está aquí Aquí nos tuvimos que detener un ratito Porque también el arroyito viene fuertísimo Con mucha agua Incluso subió mucho más Bien amigos, miren, pues nos encontramos aquí En esta parte de San Mateo Ahorita justo ahí donde está la lonchería Nos tuvimos que detener un rato Porque no nos dejó pasar el agua Es un 25 de junio del año 2024 Vea usted nada más el caudal que trae Este arroyo Este arroyo que conduce ya a la calera De San Miguel Este arroyo no es No creo que no sea Es todavía lo que viene de la presa Porque la presa apenas está empezando Vea nada más Déjame checarlo Así lo voy a retirar para que se vea Este es el arroyo que baja desde la presa Pero me imagino que el arroyo del tubo Ese que trae muchísima agua Ahorita vamos a ir por allá Y aquí viene Les digo que eso Que todavía no se junta El agua Todavía no se junta el agua Que viene Que debe de escurrir de la presa Del salitre Si ya estuviera Este caudal Sería grandísimo 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 Vea nada más Cuánta agua Miren así es como les decía Que Que está el caudal Muy Muy grande Aquí lo que es el Bueno la gente que ya nos estuvo mirando En el canal de Facebook Se dio un poquito más cuenta en vivo Lo que estaba pasando aquí Miren nomás Agua Amigos por todos lados Estos arroyos como les digo Son aquí nada más Del arroyo Del arroyo del tubo Inventado el arroyo del tubo Toda esta parte de acá De lo que es el lado de San Mateo Para arriba Pero este es el caudal Que aún no baja de la presa De la presa apenas Me imagino que hoy por la noche Va a empezar a bajar Los caudales de De estos arroyos Ahorita que llegamos Toda esta parte De aquí es esta laguna Todavía no se llenaba De aquel lado de allá Empezó a llegar como otra crecientita Y empezó a llenarse Todo esto Se oye que zumban las piedras Ese es el puente que se cayó En el año 92 Parece Parece que en el 92 No estoy seguro Hoy ya Pues ya muchísimos años más Estoy viendo Como Dios manda Como Dios manda amigos Y miren nada más Como está la lluvia Por todos lados Está Entablado En agua Y bueno Pues aquí está el caudal Este arroyo es Es grande ya Y aún le falta Que se junte El arroyo del caudal De allá de la presa Del Salita Que aún no empieza A bordear agua Miren nada más Que chulada Que chulada De agua Muchísima agua Toda la gente que vive Aquí en la Tenería Acá para el barrio del ratón Pues se imagina Ya están incomunicados Solamente para Para poder salir Tienen que salir Por los puentes pequeños Donde pueden Donde puede caminar La gente nada más Varias personas Están llegando A observar Están llegando A ver Ahorita los que vamos Detenidos Ahí en el arroyito Que está en medio De lo que es Ahí en San Mateo Ahí en la lonchería Fue porque El arroyo También estaba grandísimo Grandísimo No podían pasar Las camionetas Miren nada más Cómo se ve Este arroyo De veras Que yo nunca En mi vida Lo había visto así Y apenas Apenas Están pesando A llegar El agua Que está Viniendo por allá Desde los cerritos Aquí a los cercas Miren nada más Qué arroyón Hasta da miedo Estar aquí parado Sobre el puente Por lo mismo De que El caudal Es grandísimo Como quisiera Volarles el dron Para que haga las tomas Desde aquí Hasta allá Donde va a dar Este arroyo Allá por la tenería Allá por el ratón Todos aquellos lugares Pero no lo puedo volar Porque está lloviendo Está lloviendo Bastante Está el agua Con ganas El arroyo que viene De acá de la calera También trae muchísima agua Vamos ahorita Para la presa del salitre A ver cómo se encuentran Las cosas por allá Mil gracias por estarnos Mirando La tierra de la tierra En este día Con un gusto tremendo De ver tanta agua Con un gusto De compartirles a ustedes Las maravillas Que puede hacer Mi padre de Dios De un día para otro Saludos para todos ustedes Toda mi gente San Mateo Toda la gente De la calera De mimbres Todos los saludo Con aprecio Y les comparto Estas imágenes Para que también A ustedes les dé gusto Acá Su tierra está Bien llovida Mis amigos Gracias Vamos por allá Para la presa del salitre Cuando yo regrese De allá para acá Trataré de llegar nuevamente Aquí para ver Cómo está la cosa Con este Con este río Que ya Es un río Tremendo Ahorita de regreso Voy a llegar allá Por el barrio del ratón Para meterme ahí Para lo que es el arroyo El arroyo que pasa Por Conibarro También traía muchísima agua Todos los arroyitos Traía muchísima agua Y todos se están juntando ahí Y debe estar inundado Todo lo que es Esa parte De ahí Del pedregoso Ojalá que no Que no más que no dañe a nadie Ojalá que todo esté bien Saluditos para todos ustedes Vamos a seguirle Vamos a avanzar ahí Para el salitre A ver cómo nos va Con esta Con estas lluviecitas Bendito sea mi Padre Dios Una chulada Miren nomás Gracias 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 Bueno llegamos aquí Lo que es la presa Del salitre Y miren nada más Si le falta Nos damos la sorpresa Que aquí todavía Pues no Los arroyos Que grabamos Hace un momento Son todos los que vienen De parte de aquellos cerros Más o menos De por allá Que bajan hacia San Mateo Muchísima Muchísima agua Que cayó Y aquí pues Ahí se ve la palizada Miren nomás Cuánta palizada De lo que han estado Trayendo los arroyos Se oye que zumba Mira aquí El arroyito de la campana Perdón El arroyito de los indios Llamado arroyito de los indios Aquí está Y trae mucha agua También ahí se oye que zumba El arroyo que baja de allá Me imagino que debe ser El de la campana Debe ser el que está Abasteciendo con más ganas Esta presa Ayer anduvimos aquí No traía agua El de la campana Pero toda la noche llovió Toda la noche Entonces pues Es probablemente Que traiga Allá abajo Con mucha agua Y mire Sin echarle mentira Ya tiene exactamente Unas cuatro horas Esta lloviznita Allá por los cerros Por todas las cerros Todas las sierras Estaba cayendo mucha agua Y probablemente Toda la noche Va a durar esta Esta lloviznita Como decía Pues es una Una bendición de Dios Que por fin Miren ese bordo Ahí es donde grabamos Los alacranes Pues ya Se van a ahogar Algunos Ojalá Y los que no van a correr Allá para el rancho Por las casas Justo ahí es donde Donde se grabó Ese video Ese video tan Tan controversial Que grabé De los alacranes Que Que hay aquí Muchísimos también Se ve muy bonito Que corre Que es un Bueno Ya ve que No vimos Ah ya era más Que chulada Por todos lados Corría agua Por todos lados Había lluvia Y miren Nomás Al día de hoy Pues no es la excepción Está más o menos Con uno Para que brinque el agua Por ahí Aproximadamente Unos que 50 centímetros A lo mejor Un metro menos Por ahí Por ahí Por ahí Entonces pues va a brincar Me imagino que Durante la noche O durante Durante ya Las primeras horas Del día de mañana Va a hacer Que empiece a desaguar Esta presa Porque el día de ayer Pues todavía llegaba Hasta allá Hasta allá Por allá Todavía estaba lejos Nosotros pasábamos En la camioneta Hasta allá Entonces Ya el día de hoy No se puede No hay acceso Ya para allá Me estoy huyendo Me estoy avisando Y pues También ya me estoy remojando Ahora hay que tener Muchas precauciones El día de mañana El día de mañana Si hay oportunidad Porque también tengo Mucho trabajo que hacer Vengo para Lavarles Porque voy a llegar hasta acá Hasta allá Todavía está la camioneta Todo esto Tiene que subir Tiene que subir La presa Bueno La gente que conocemos Que somos de aquí Y eso es por el lado Del lado del El progreso Aquí el salitre Pues está Allá Allá se pueden Devisar las casitas Ya también Remojado mi teléfono A ver si A ver si llegando La casa funciona Bueno Vamos a irnos Quiero hacerles una Transmisión En vivo Pero no Al parecer ya nos vamos ¿Por qué? Porque ya No quiero que bajen Nuevamente los arroyos Y no nos dejen pasar allá Entonces pues no Aún no se llena la presa Si se llena mañana Vamos a hacer un videíto Más completo De cuando esté ya Empezando a chorrear Y todos los arroyos Quiero echar el dron Para que vean nada más Como vienen bajando Los arroyos allá El dron puede ir hasta allá Y todo esto Puede darle vuelta A la plaza completamente Pero está lloviendo No puedo volarlo así Porque se me engoja Y pues ya Si Dios quiere Mañana A ver cómo amanece el día Tempranito Puedo venir a Quiero grabar aquí Quiero ir a la calera Queremos ir a Coyotes A muchas partes Que nos han encargado Que vayamos a grabar Ahorita que está bien Llovido Bien bonito Pero lo vamos a hacer En cuanto Tengamos La posibilidad Ahora le pues Saludos a todos Aquí desde el progreso Guillermo No había muro La tierra Y la tierra A punto de Desaguar por acá La plaza de Coyotes Se acuerdan que Hay un video Pueden checarlo De hace Que dijimos Que sequía extrema Allá Hay un puentecito Hasta allá Pues ya nada más Lo que es Ahí el charquito Que queda Pues hasta allá Llegaba A la orilla del agua Y miren nada más Esto no es No es de Todo el mes de julio Lloviendo Claro que han caído tormentas Y les llega el agüito Pero Casi esto es La última Las últimas 4, 5 días Por acá Se llenó la presa Jorge pues Vámonos A ver cómo nos va En esta noche lluviosa Ahí es un 25 de Julio Del año 2024 Queríamos agua Miren nomás Esta bendición Que Dios nos ha mandado A todos Aunque también Hay que estar al pendiente Porque Se corre peligro Por ahí los arroyos Van muy grandes No vaya a pasar Por algún accidente Y órale pues Ahí estamos Vamos a llegar Ya es tarde Y pues les encargamos El canal Les encargamos Que se suscriban Les encargamos Que estén al pendiente De lo que vamos a estar Compartiendo les enseguida De todos estos Bonitos lugares Vamos a ir a Mimbres No se les olvide Allá en Mimbres También es una chulada Ahorita que va bajando El agua de la sierra Vamos a ir a Mimbres 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 La que va a ir a Mimbres La que va a ir a Mimbres La que va a ir a Mimbres Todo esto Pues tiene que ir Grandísimo el arroyo Bueno pues nosotros Vámonos Vámonos a llegar a la casa Y eso es todo Amigos aquí desde San Miguel También terminando Con este pequeño videíto De estas bonitas lluvias Que nos están cayendo En estos días Vamos a ir a Mimbres